Vamos a continuar así, me refiero a que nadie va a ser censurado, van a garantizar siempre las libertades, nada más vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho de réplica. Lo otro también es interesante, lo del aeropuerto, a nadie se está obligando, esa es una gran mentira. La señora Drezer debería de poner un ejemplo, uno, porque el periodismo requiere de ética para dar a conocer a quién se le obligó, o a quién ya se le mandó a decir que si no operan en Santa Lucía se van a limitar sus vuelos. ¿Saben cómo surge lo de las limitaciones de los vuelos? Esa medida la tomaron, como se advierte, en 2014 y tiene un antecedente. ¡Producción! Esta declaratoria es del 2014, se hace para reforzar la construcción del aeropuerto de Texcoco. Casi al mismo tiempo se cierra el aeropuerto de Toluca. Diría que de manera intencional se saturó el aeropuerto de la Ciudad de México para justificar la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco. Nadie va a ser obligado a operar en Santa Lucía, ya hay desde luego solicitudes, porque estamos hablando del aeropuerto más avanzado, más moderno de México y uno de los mejores aeropuertos del mundo. Entonces, van las líneas aéreas a buscar operar en el aeropuerto de Santa Lucía. Nada más aclarar esto, es mucho el coraje, andan de mal humor, deberían de serenarse, tranquilizarse, porque lo que no se debe de hacer en la vida pública, en la política, en el periodismo, y hay que cuidar eso, es el ridículo. Con todo respeto. Por eso, tranquilos, somos distintos, tenemos diferencias, son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Entonces, vamos a seguir en el debate, porque esto es muy bueno para México, es muy conveniente. Así es la democracia. Cuando hablan de que se polariza, la democracia significa libertad y significa ejercer el derecho a disentir, no es pensamiento único.